Presidente, me gustaría antes de la votación solicitar una moción de ilustración al Pleno. Toda vez que el diputado preciado ha expuesto sobre la fracción tercera del artículo primero, este hace referencia particularmente a las fracciones 1 y 2 del artículo 194 del Código Penal Federal. Esto tiene que causar una reflexión especial, porque este artículo hace referencia no sólo a las personas en pobreza, sino basta que una persona haga mención de que fue obligada, porque dice sin afinidad de grado, o sea, sin grado de afinidad, es decir, por cualquier persona, y quiero que los diputados estén conscientes de qué delito se trata, porque abarca todas las fases del narcomenudeo. Por favor, si me concede la lectura del artículo 194, fracciones 1 y 2 del Código Penal Federal, para que sepan cada diputado a qué tipo de delincuentes van a liberar con esta ley de amnistía y que carguen con la responsabilidad de sus actos a la hora de votar. Gracias por ver el video.